Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ruiz y soy speaker de Akinpech. Es un gusto nuevamente poderme dirigir a todos ustedes y poder conversar el día de hoy acerca de la decisión de hacer SARPE o MARPE. Y pues por las siglas en inglés, que SARPE es una expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida. Y la MARPE es una expansión rápida del maxilar asistida a través de mini tornillos. Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes, vamos a hablar de las indicaciones. Si bien hoy el mundo, en el área de la ortodoncia, en el área de la odontología, tiende mucho a buscar procedimientos menos invasivos, pues bueno, pues vamos a ver esto porque finalmente cuando hablamos de SARPE es hablar de un procedimiento que requiere un procedimiento asistido, que es una LEFOR tipo 1. Y la MARPE es un procedimiento que tiene el mismo fin de producir cambios transversales sin la necesidad de un procedimiento quirúrgico asistido. Sin embargo, bueno, vamos a abordar en estos minutos, pues cuáles serían la necesidad de poder diagnosticar adecuadamente cuál es el paciente más adecuado para cada uno de estos procedimientos. Nosotros sabemos que la expansión, yendo a la parte básica, es un procedimiento terapéutico que busca modificar la distancia transversal en los dientes, en los elementos posteriores. Y anteriormente se decía que también la disyunción o la separación de la sutura media del paladar pretendía el mismo fin, pero a base de la separación de la misma. Nosotros sabemos que históricamente han estado reportados desde, por Westcott y Fouchard, desde 1728 y 1859, reportes de intentos de producir cambios transversales. Y también desde 1836 por Niesel, por Lindereth, Robinson y en Europa por Derich-Wehler y Korkhaus. Pero pues la expansión rápida del maxilar se introdujo a la ortodoncia por Derich-Wehler y Haas y el objetivo fue la corrección de las modelos cruzadas posteriores, donde se buscaba también mejorar la permeabilidad de la vía aérea superior. Sabemos que desde un punto de vista diagnóstico, pues es la forma en la dimensión transversal. ¿Cómo es que podemos, o la dimensión transversal, o en una de derecha a izquierda, como se podría decir, podemos evaluar las características que tienen los pacientes a través de modelos de estudio, de fotografías faciales, de radiografías posteroanteriores, o a través de un COMBIN, podemos hacer evaluación para poder determinar el grado de discrepancia que tienen los pacientes en esta dimensión transversal. Es importante establecer un adecuado diagnóstico para, en principio, poder definir cuál es la terapia más adecuada. Pero por otro lado, también es importante evaluar la edad que tenga el paciente para poder definir. Nosotros sabemos que desde un punto de vista ortodónsico, la expansión se puede clasificar o dividir de diferentes formas. En una expansión lenta o expansión ortodónsica, que es una mera expansión ventoalveolar. También se puede dividir en una expansión pasiva o funcional, que es la que se conseguía a través de los escudos vestibulares que tienen los aparatos funcionales, o simplemente la que se logra a través de devolver el equilibrio de las cadenas de los músculos lucinadores y la posición de la lengua. Es una expansión que no es cuantificable y se produce de diferente forma en los pacientes. También la expansión rápida, que es una expansión que tradicionalmente era aplicada a pacientes preferentemente en etapas de crecimiento y preferentemente en etapas prepuberales y en etapas postuberales, bueno, tenía sus limitantes. Y era una expansión que se producía a través de generar fuerzas ortopédicas que produjeran la separación de la sutura medial maxilar. Después también la otra clasificación en orden cronológico sería la SARPE, que es una expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida y que estaba destinada a pacientes que ya habían dejado de crecer y que tenían discrepancias esqueléticas transversales. Y recientemente también la MARPE, que es una expansión rápida asistida de mini tornillos y que está enfocada a pacientes en etapas adultos jóvenes, pacientes que ya dejaron de crecer la técnica. Dice que se pueden atender pacientes prácticamente a todas las edades, pero bueno, eso lo vamos a ir abordando porque la parte de diagnóstico fue un papel muy importante en la toma de decisiones entre hacer una SARPE y una MARPE. nosotros sabemos que las necesidades tradicionales de poder hacer una expansión en adolescentes y niños, pues prácticamente tenía que ver con las etapas de crecimiento. Sabemos que una expansión rápida del maxilar en un paciente joven se da expensas de la apertura de la sutura media del maxilar. Y en adultos, usualmente, cuando había que vencer la resistencia de todas las suturas que circundan al maxilar, usualmente se tendrían que hacer a través de cortes en el mismo para poder facilitar cambios que produjeran no solo la apertura de la sutura media del maxilar, sino cambios transversales en todo el maxilar. Entonces, el objetivo que buscamos a través de hacer una expansión en algunas ocasiones, tanto en jóvenes como en adultos, es el mismo. Buscamos generar transversalmente cambios en esta dimensión que en ambos casos se van a ver como un dato clínico la apertura de la sutura media del maxilar. Ok, en un principio, y tomando esto en cuenta, se pensaba que el área de mayor resistencia cuando hacíamos una expansión en el maxilar era la sutura media del maxilar. Con el paso de los años, los investigadores pudieron definir que las suturas que intervienen en la resistencia a los cambios transversales del maxilar no solo es la sutura media del maxilar, sino es la fronto maxilar, la sigomático temporal, la sigomático frontal, la sigomático maxilar y la tédigo maxilar. Este conjunto de suturas que circundan el maxilar también van a ofrecer resistencia a los cambios transversales. Entonces, desde el punto de vista de SARPE, nosotros sabemos que cuando nosotros queremos producir cambios a nivel del maxilar, pues tradicionalmente el aparato de elección ha sido un distractor, donde la expansión rápida del maxilar es un proceso de distracción osteogénica, porque se necesita la separación gradual de dos segmentos de hueso que son separados, valga la redundancia, por un procedimiento quirúrgico. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un procedimiento de SARPE, pues es importante mencionar que tenemos dos técnicas quirúrgicas asociadas a este procedimiento. La primera es una osteotomía Lefort tipo 1, donde se realiza un down fracture. El down fracture sería el descenso total del maxilar y adicionalmente se hace una osteotomía de la sutura media del maxilar. La segunda técnica quirúrgica asociada a la SARPE es una osteotomía Lefort tipo 1, donde se respeta la región terigoidea y adicionalmente tendríamos una osteotomía de la sutura media del maxilar. El objetivo de los dos, en esencia, es el mismo. La diferencia va a estribar en que la evidencia en el mundo demuestra que tenemos menos complicaciones postoperatorias cuando utilizamos la osteotomía donde se respeta la región terigoidea. Hay menos posibilidades de tener complicaciones. La principal desventaja sería que la expansión del maxilar se va a dar de manera convencional, teniendo una separación en forma de B, en donde cuando se utiliza un down fracture podríamos tener una separación un poco más paralela de ambos segmentos del maxilar. Ese sería, sin embargo, para efectos de menos complicaciones, la evidencia y la experiencia que yo tengo ha demostrado que si usamos la osteotomía respetando la región terigoidea, bueno, pues vamos a tener menos complicaciones. Para poder hacer una SARPE necesitamos, y aquí se ve en esta línea, pues hacer una osteotomía donde se hace una osteotomía subapical desde la apertura iliforme y hasta la región posterior del maxilar llegando a las terigoides y después, tomando en cuenta que cualquiera de las dos técnicas que se puedan utilizar podríamos hacer en una el descenso completo del maxilar, ¿sí? Y en otra, donde se respete las terigoides, no se haga un down fracture y posteriormente se haga una osteotomía de la sutura media del maxilar. Esto con la intención de que podamos, a través de una anestesia general, realizar un procedimiento en quirófano, los cirujanos utilizan gilocaína con epinefrina para producir vasoconstricción y buscar que el sangrado se controle mejor. Posteriormente, hacen un abordaje a través de un bisturí eléctrico, ya hoy en día. Después, que tenemos ya el abordaje hecho y se ve la pared anterior y lateral del maxilar, a través de una sierra recíprocante, es como hacen los cortes. Y en este caso, donde se respeta la región terigoidea, una vez que se hacen ambos cortes del maxilar, se va a hacer una osteotomía de la sutura media y los cirujanos la hacen con un cincel. Esta es la razón por la que una vez que se hacen estos cortes, el paciente puede llegar a quirófano con el tornillo puesto. Ahora, esto es importante porque la sarpe va a tener cinco etapas. La primera etapa que sería la inducción, que es la parte donde el cirujano va a hacer estos cortes. Y esta imagen representa claramente después de que se hicieron ambas osteotomías, tanto la del maxilar como la de la sutura media. Esta es la imagen que se ve. Ahora, esta es la parte de la inducción. Después, una vez que el cirujano cierra, vamos a tener que esperar un periodo de latencia. El periodo de latencia implica esperar de siete y hasta catorce días a que se forme un callo reparativo, es decir, va a haber formación de tejido de granulación en el sitio de las osteotomías. Y una vez que esperamos ese tiempo de latencia, vamos a pasar con el periodo de distracción. El periodo de distracción será entonces el periodo durante el cual se active el dispositivo de expansión. el ritmo de expansión de la de la de la sarpe va a ser de un milímetro por día si utilizamos un distractor y sería de medio milímetro por día si se utiliza un dispositivo de expansión convencional, ya sea un MSE o un HIRAX convencional. Habría que reducir la cantidad de fuerza porque sería un dispositivo que estaría apoyado de estructuras dentales. La evidencia en el mundo dice que deberían de estar en desuso los dispositivos que se apoyen en estructuras dentales y que es mucho más recomendado utilizar dispositivos que sean de anclaje osteosoportado para la expansión y en ese sentido podríamos trabajar con ritmos de expansión de un milímetro por día. Una vez que logramos corregir los cambios dependiendo del dispositivo que se haya empleado y que podrían ser en el mejor de los casos de un milímetro por día, bueno, vamos a pasar al periodo de consolidación. El periodo de consolidación será desde que termina la acción del dispositivo de expansión hasta que se retira el mismo aparato. Para efectos prácticos el periodo de consolidación va a durar alrededor de cuatro a cuatro meses y medio. Y una vez que retiramos el dispositivo y que ya no hay colapso, vamos a esperar la última etapa de la distracción osteogénica que se llama remodelación y la remodelación en algunos pacientes puede llegar a durar hasta un año. Un año en el que se formen muy bien ambas corticales que la corticalización se dé totalmente y esas serían las cinco etapas que tenemos en el proceso de desarpe o de distracción osteogénica donde usualmente va a haber una tendencia cuando se hace un down fracture vamos a tener una tendencia a una separación más paralela que cuando se respeta la región teriroidea. Ahora, los cambios que se pueden observar una vez que se activa bueno, va a haber una separación de los incisivos como dato clínico importante. Esta separación de los incisivos bueno, se da porque se está abriendo la sutura media del maxilar y habrá que tomar muy en cuenta que de manera tradicional y es algo que no se tiene que preocupar el clínico en la marpe en la sarpe sí porque cuando se separa ambas biarcadas del maxilar pues va a tomar algún tiempo en el que se forme el hueso habrá que tomar en cuenta la guía incisiva de la expansión y por algunos meses durante la etapa de consolidación es decir durante los dos primeros meses y medio habrá que evitar que estos incisivos migren a través de la acción de las fibras transeptales hacia la línea media para evitar que estos dientes se desplacen en áreas donde la formación de hueso apenas está en proceso entonces los cambios que se generan cuando nosotros hacemos una expansión que excede los 7 milímetros y que utilizamos una técnica donde se respeta la región terigoidea bueno vamos a tener cambios no solo transversales sino también cambios agitales porque el maxilar va a tender a moverse en una dirección anterior como lo haría en una expansión rápida convencional en otros casos donde requieren una mayor expansión bueno lo hacemos se hace la cantidad de expansión que se necesita y como se ve en las imágenes bueno podemos obtener expansiones de varios milímetros y es importante llevar a cabo la guía incisiva de la expansión los cambios que se generan pues siempre van a ser ascenso de la punta nasal es importante mencionar que los pacientes van a tener una mejor permeabilidad de la vía aérea que va a haber cambios en la distancia interalar es decir ambas las narinas del paciente se van a ver más anchas si un paciente que tiene una nariz ancha se somete a un procedimiento de sarpe es un paciente que será candidato muy probablemente en un segundo tiempo quirúrgico a una cinchado alar para que se pueda controlar ese aumento en la en la dimensión o en el ancho de la nariz ahora si nosotros evaluamos lo que es la marpe que sería una expansión rápida del del paladar o del maxilar asistida a través de tornillos habrá que tomar algunos aspectos importantes para poder tomar la decisión uno uno de los elementos que desde mi punto de vista puede servir de mucha utilidad es el análisis de Angelieri de Fernanda Angelieri desarrollado en el 2013 donde este análisis va a tener cinco estadios donde vamos a tener el estadio A donde la sutura del paladar medio es casi una línea de alta densidad con poca o ninguna interdigitación y estos cinco estadios tanto que van desde el análisis uno hasta el análisis cinco que es A B C D o E pues habla de que en el análisis uno hasta el análisis C que sería el tercero no tenemos ningún problema para poder realizar expansiones ninguno y tiene que ver muy asociado al estadio de crecimiento que pueden tener todos los pacientes después vamos a tener que en el análisis en el estadio B se va a observar la fusión de la sutura media del paladar por lo que hace más complicado ya en este estadio poder realizar cambios es importante mencionar que la osificación de la sutura media se da de atrás para adelante entonces yo creo que una recomendación para todos los clínicos es poder evaluar en qué casos está osificada la sutura porque si bien la MARPE se puede hacer en todos aquellos pacientes que sean adultos jóvenes la literatura dice que pueden hacerse en pacientes que son hasta 40 o 50 años desde mi punto de vista yo creo que habría que evaluar muy bien la osificación de la sutura media del maxilar para poder evaluar en qué casos me conviene y en qué casos me conviene en qué casos me conviene hacer una MARPE o en qué casos me podría convender hacer una SARPE este aparato fue desarrollado por el doctor Gunmung que es el MSE MSE por sus siglas en inglés que es expansión maxilar esquel expansión esquelética maxilar y como ustedes pueden apreciar este dispositivo ha sido desarrollado en dos tipos el MSE MSE1 y MSE2 la actividad que tiene entre uno y otro pues tiene que ver esencialmente con la cantidad de activaciones que se le da al aparato y con el tipo de de aditamento con el que se activa el MSE1 se tiene que activar pues más veces para alcanzar el objetivo y estas son las llaves donde va a trabajar sobre el dispositivo MSE1 y MSE2 ahora qué tenemos que hacer tenemos que evaluar en un modelo de referencia para poder establecer dentro de nuestro modelo y pasarlo a nuestra tomografía cuáles van a ser los cortes y el grosor de las regiones anatómicas donde vamos a insertar los tornillos y a través de la orientación del maxilar en nuestra combín vamos a ubicar el plano axial que debe de coincidir con el plano oclusal esto es con la intención de que nosotros podamos tomar como referencia los dientes y poder establecer a través de nuestro combín la posición que tienen los dientes para que nosotros podamos colocar en un tiempo quirúrgico los tornillos los cuatro tornillos que van a hacer que este dispositivo pueda ser un dispositivo osteodentos soportado adicional a esto vamos a tener que medir la distancia que existe entre la luz de los de los espacios donde se van a insertar los tornillos en un sentido transversal y vamos a medir esta distancia colocándola en la parte central del hueso y que sean equidistantes a la línea media del paladar esto nos va a permitir poder evaluar el espesor y la distancia entre ambas corticales para que los tornillos puedan ser colocados en los modelos de estudio vamos a a evaluar que tengamos una una separación de aproximadamente uno y hasta dos milímetros de lo que representaría la mucosa palatina al tornillo y para poder evaluar la selección del implante o del mini tornillo que vamos a evaluar vamos a poder tomarla de la siguiente forma vamos a evaluar el grosor óseo vamos a evaluar el grosor de lo que es la mucosa palatina vamos a evaluar el grosor del anillo de fijación vamos a evaluar la distancia del tejido blando al anillo que dijimos que era de uno o dos milímetros que queda separado y de ahí vamos a evaluar la cantidad de milímetros que tendría que tener nuestro tornillo usualmente se utilizan tornillos de once hasta trece milímetros y varían de un paciente a otro una vez que los tornillos se insertan bueno el objetivo será pues dejarlos en puestos y la asistencia de la colocación de este procedimiento puede ser llevada a cabo a través de realizar micro perforaciones en la sutura media del maxilar para producir los cambios esperados entonces se han hecho estudios donde se han evaluado que tenemos de un 6.9 hasta un 28% puede haber de probabilidades de pérdida de los tornillos y es una de las desventajas también cuando trabajamos solamente con un dispositivo que sea osteosoportado y la versatilidad incluso desde un punto de vista técnico para colocar un MS que sea osteodentos soportado donde primero lo unimos a las bandas de los primeros molares es que la colocación de los tornillos pues va a ser mucho más fácil para el clínico porque el aparato va a servir como una guía donde la preparación en el modelo de trabajo pues nos hace mucho más fácil poder dejarlo separado dos milímetros de la mucosa y que los brazos laterales estén separados de tres a cuatro milímetros hasta que lleguen a unirse a las bandas entonces pues qué factores se necesitan para el éxito bueno pues la magnitud y la dirección de la fuerza que se aplica el objetivo de este dispositivo es poder situar estos tornillos lo más alineados a los primeros molares el objetivo es trabajar en la misma línea donde se encuentra el centro de resistencia del maxilar y bueno el tornillo va a un milímetro y hasta dos de la mucosa palatina es decir en un sentido vertical se aproxima al centro de resistencia y en un sentido transversal actúa a nivel del centro de resistencia se necesita experiencia por parte del operador y hay ortodoncistas que prefieren la existencia de un cirujano para la colocación de los tornillos y hay ortodoncistas que han desarrollado experiencia y ellos mismos lo pueden hacer con anestesia local entonces la diferencia es que entre ambas técnicas una requiere de un procedimiento quirúrgico que se hace en hospital con anestesia general y a pesar de que es un procedimiento ambulatorio pues bueno requiere de un periodo de recuperación del paciente dentro del hospital y este es un procedimiento que se hace en el sillón dental y se hace con anestesia local el sitio de inserción es muy importante debe de ser evaluado a través del uso de una tomografía o un combín para poder determinar cuál es el área más óptima y estimar y evaluar la cantidad y la calidad de hueso cortical que tenemos y aunado a estos datos bueno podemos evaluar la longitud y el diámetro y así como la profundidad que va a necesitar el tornillo para el adecuado éxito pues quiero agradecer la atención esperamos en un segmento más poder explicar pues desde un punto de vista clínico cuáles son los pros y los contras de hacer una SARPE y hacer una MARPE agradezco mucho la atención que tengan un buen día